Hola amores, como veis en el título de hoy os traigo un super super haul de Shane, de ropita de otoño, ya podríamos decir, ropita que yo ya había pedido antes y la tenía aquí guardadita, en verano era imposible ponérselo siquiera, así que os la voy a enseñar todo ahora, que si no os queréis perder este super haul os enseño también zapatillas de deporte, ropa sobre todo cómoda para estar por casa, para salir, para todo, pues quedarse donde estáis que empezamos con el vídeo. Así que os lo voy a enseñar todo, me voy a ir probando todas las cositas también, las vais a ver por aquí por pantalla. Bueno chicos, por un lado os voy a decir, bueno esta, sin ir más lejos, podemos empezar por esta, esta pues es de Shane, esta concretamente ya la he usado varias, es blanca con florecitas negras, como podéis ver la verdad es que es muy mona, muy fresquita, muy cómoda, tiene como vuelo, es cortita, vale, no es muy larga, y pues es una de las cositas, esta ya me la habéis visto directamente, esta blusa, vale, que también la he estrenado, por eso ya no la vais a ver dentro de ninguna bolsa, porque todo lo que esté allá afuera, porque ya me lo he puesto en algún momento, y es esta blusita en color lila, ya bueno, es como manguita al codo, tiene una gomita aquí en lo que es el puño, viene con un botoncito aquí detrás, en la espalda, para que os lo pongáis a la razón del cuello, y bueno pues bastante, bastante larga, como podéis ver, y bastante ancha, deciros que yo me lo pedí en la talla M, como podéis ver por aquí, yo suelo pedir siempre la talla M en Shane, pero si lo llevo a saber que están tan ancha, quizás me fuera pedido una S, porque me queda pues muy ancha, para que lo tengáis en cuenta, vale, si seguimos por otro lado, pues también me he pedido este pantalón, que es de entretiempo, vale, pero también puede ser de verano, porque si os fijáis es finito, la verdad es que no es para nada un pantalón gordo, es bastante finito, lleva la cintura así altita y con una gomita, viene con una cinta, que os la atáis por la parte de adelante con un nudito, es largo, vaya, y acaba tal que así, la verdad es que el diseño es muy bonito y lo mejor hace un cuerpado, de verdad que queda muy, 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 muy bien, la verdad es que se ajusta mucho, mucho al cuerpo, y a mí pues me ha gustado bastante el diseño que tiene, los colores y demás, y pues para primavera, o para otoño, o vaya, y ahora en verano, que todavía pues no está haciendo mucho calor, pues pega, porque ya os digo que es bastante fino, qué guapa tío, me encanta, me pedí esta sudadera de los ángeles, que estoy viendo que también es tremendamente grande, Dios mío, caben tres patrias aquí dentro, es que a mí me gustan las sudaderas, me gustan ganchitas, y entonces pues la pedí, para que me quedara anchita, la pedí en la talla M, pero madre mía, una cosa es anchita, y otra cosa es lo grande que es, también lo digo, con que os guste ancha, os la pedáis en una talla menos de la que tenéis, porque es bastante grandecita, pero bueno, bueno, pues los ángeles, California, y las mangas son así en un color como mostaza, podría decir, es que no llega a ser mostaza, es más clarito, en la cámara no se aprecia muy bien, es como un amarillo muy pálido, muy pálido, muy pálido, casi veis, y las letras son en blanco, la verdad es que me gustó bastante, ya os digo que todas las cositas las vais a ir viendo por pantalla, para que os hagáis la idea mejor de cómo queda, y la verdad es que me gusta mucho, luego para entretiempo, para estar por casa, para salir así cómoda y fresquita, que yo desde que me he quedado embarazada, y he dado a luz y demás, la verdad es que suelo vestir muy cómoda, no estoy yo así en plan, con cosas ajustaditas, ni los tops como yo vestía antes, no, no, yo prefiero ir cómoda y ir bien, y la verdad es que estoy muy contenta de, pues mis leggings, o mis pantalones, así como el que os he enseñado, que es tipo legging, pero bastante arreglado, y me gusta a mí así, voy yo más cómoda, y la verdad es que queda también muy bien, más que si hay más, a mí me entenderéis, aunque independientemente haya días que os arregléis más, pero que hay cosas que quedan muy arregladitas, muy bonitas, y son muy cómodas, bueno, por otro lado, pues me pedí este conjunto para estar por casa, en color rosita, me lo pedí para entretiempo, para primavera, porque es larguito, me lo pedí para estar por casa, pero vaya que esto lo podéis poner también para salir a la calle, porque es muy mono, es precioso, tiene capucha, vale, y vienen las dos piezas, viene lo que es la sudadera, y viene también el pantalón, muy finito, para entretiempo y para los sitios que sean del norte, en verano, esto viene también genial, muy finito, veis que es una tela muy finita, aquí a mí me gustó tanto que me he pedido este, que ya llevo tiempo usándolo, por eso no me habéis visto sacarlo de la bolsa, he pedido otro en otro color, de lo que me ha gustado, probáis y ya me lo diréis, le he pedido en este color marrón, que chulo tío, es que me encanta, vale, es exactamente el mismo, pero de otro color, había demás colores, el gorro, lo que es la sudadera, me lo he pedido también la talla M, vale, no estoy diciendo la talla porque de todo me pidió la M, y el pantaloncito, el color es súper chulo, no sé, me encanta, o sea, me encanta, en la cámara sale más claro, es más bonito en la realidad, súper gustoso, súper chulo, y bueno, pues voy a seguir, de verdad que ese conjunto lo recomiendo muchísimo, por otro lado, bueno, este también pedí, esta blusita, que la verdad es que no puede ser más mona, para ahora, es así, muy finita, con estos topitos, y para que veáis, tiene encajito en lo que es el cuello, y el escote, y en las manguitas también, tiene su encajito, vale, para que os hagáis una idea, y es bastante transparente, o sea, esto lo tendréis que poner después con algo que no se os transparente mucho debajo, algo de color blanco, o crudito, y la verdad es que me gustó mucho, tengo muchas ganas de estrenarla, y esta es para allá, para donde yo vivo, bueno, por otro lado, también me pedí esta sudadera, esto sí ya es más, esto ya no es de este tiempo, porque esto tiene algodoncito de este por aquí dentro, suavito, y esto ya pega bastante calor, pero me la quise pedir, aproveché el pedido, porque me encanta, es de color, no sé este qué color es, porque es como un cereza, así, un rojo muy, un rojo pasión, pone Los Ángeles California también, me encantó, también es hanchita, y para salir, para estar por casa y demás, pues, me encanta, vaya, para salir con tus mallas y tus leggings, queda también genial, genial, bueno, también me pedí, que esto también es verdad, que no es de este tiempo, esto ya es más para cuando venga el invierno, estoy viendo que tiene un escotazo, que flipáis, este jersey, en color gris, la verdad es que el gris es precioso, un gris muy clarito, pero estoy viendo que hace mucho pico, así que esto lo ponéis con algo debajo, cuando haga más frío, o si no, pues, cuando no haga tanto frío, lo podéis poner solo, con escotito, es súper gustoso al tacto, es súper suave, súper suave, es anchote, como todo lo que veis, que a mí me gustan las cosas anchotas, y este sí me lo pedí en la talla S, ¿vale? porque vi en los comentarios que venía tremendamente grande, y así es, fijarse qué talla S, súper ancho, así que me alegro de haberme pedido esta talla, vamos a cambiar un poquito de dinámica, también me he pedido unos zapatitos, que os voy a enseñar, es la primera vez que he pedido zapatos en Shein, yo decía, veremos a ver las tallas, porque claro, esto es igual a la lotería, no se sabe, pues me la he pedido de mi talla, yo tengo 38 y medio, y para algunos 39, pero vi que más o menos estaba en mí, y la pedí en la 38, que suelo tener también esa talla, y la verdad es que he acertado, me están genial las dos cositas que os voy a enseñar, deciros que son súper baratas e hiper cómodas, lo más importante de todo, es que son súper, súper, súper cómodas, tanto para estar por aquí, por casa, ahora que estamos con el tema este, de que salimos menos y demás, pues para estar en tu casa, pero para no estar siempre con zapatillas de andar por casa, sino para estar un poquito más mona, pues te pones estas zapatillas, que os voy a enseñar, y para salir a la calle, que es para lo que yo también lo he usado, pues no pesan nada, son súper cómodas, súper económicas, y vaya que os van a encantar, os digo que son súper económicas, por un lado me pedí este par, zapatillita blanca, esto no pesa nada, esto lo coges con un D, es que no pesa, vaya, no pesa, son de este tipo, que imita como al calcetín, la suela blanquita, esta ya la he estrenado, como podéis ver, sin cordones, sin nada, son estas que van metidas tal cual, la verdad es que son hiper cómodas, y el otro par que me pedí, pues son estas, en color negro, con estas cositas aquí blancas, la suela blanquita, y este sí lleva sus cordoncitos, pero vaya de estos que son de pega, porque la zapatilla es metida tal cual, o sea, esto lo lleva de adorno, y pues son este par de aquí, esta no la he estrenado todavía, y la verdad es que chulísima, chulísima, es que me encantan. Hola amores, este conjunto lo vais a ver aquí, porque no os lo enseño, en la otra parte del vídeo, se me pasó por completo enseñarla, así que lo podéis ver por aquí, la verdad es que es un conjunto de tres piezas, tenemos por aquí lo que es el top, el pantalón que es largo, con una gomillita aquí abajo, y esta sudadera que me la vais a ver puesta ahora, se me pasó por completo enseñarlo en el otro vídeo, así que os lo enseño por aquí. Un moderno queda tal que así, esto habría que plancharlo un poquito, que lo tenía de estar guardado, y quedaría pues tal casi con la sudadera, que tiene gorro, la sudadera es muy moderno, esta no hace nada, lo único que tiene es la manga larga, porque es súper súper corta, y nada pues, esta es una parte que no os había enseñado todavía, así que la tenéis por aquí. Hola amores, me acuerdo en el vídeo para deciros que os dejo por aquí mi Instagram, tanto el personal como el nuevo que he abierto, para que lo tengáis en cuenta, que por YouTube todavía no lo había informado, y es un Instagram muy variado, subo sobre todo descargables, gratuitos, tanto de juegos para adultos, como tanto agendas, como materiales infantiles, subo una gran cantidad de cosas, que si no os lo queréis perder, pues también os lo dejo por aquí, para que le echéis un vistacito, y todo lo podéis acceder gratuitamente, son cosas que hago yo, desde el programa de Canva, y todo lo voy subiendo, así que también os lo dejo por aquí, para ver si le queréis echar un vistacito, y ahora sí os dejo con el vídeo. Y bueno chicas, pues para que no se haga más largo el vídeo, que ya bastante largo se os va a hacer, pues habéis tenido este haul variado, no sé si habrá una segunda parte, porque no sé si me he dejado algo atrás, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, pues dejadme manitas arriba, y yo lo sabré y haré más vídeos como estos, invito a que os suscribáis por aquí abajo, que vamos creciendo poco a poco, estoy muy contenta, a ver si llegamos ya mismo a los 500, y hago algo para celebrarlo, que lo voy a hacer de verdad, y nada, poco más, que espero que os haya gustado muchísimo, que os mando un beso muy fuerte, muy fuerte, que os cuidéis, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.